El viernes 25 de este mes que pasó, tuvimos la oportunidad de celebrar una sesión extraordinaria en Caldera. En esta sesión estuvimos con la junta directiva completa del INCOP y su presidente ejecutivo. Gracias a Dios, poniéndolo de primero ante todo, tuvimos la oportunidad de que el INCOP diera con buenos ojos la firma de un convenio marco entre la Federación de Municipalidades y el INCOP. Este convenio viene a ser un soporte para toda la región. El INCOP maneja un fideicomiso donde se pueden hacer acceso a recursos para todos los cantones de la provincia de Punta Aruenas. Entonces, tenemos ahorita varios proyectos en curso y vamos a tratar de accesar a estos recursos para el beneficio de muchos cantones de nuestra región brunca. ¿Cuál sería esa metodología de ejecución? Bueno, esta metodología vamos a fijarla precisamente en este convenio. Pero prácticamente el INCOP tiene un convenio, perdón, tiene un fideicomiso de los cuales dentro del fideicomiso se hace una serie de tramitología y la federación va a cumplir con el requisito de presentar los perfiles ante esta junta directiva. Esto se da a raíz de la gira que mantuvo el presidente ejecutivo del INCOP recientemente por esta federación. Sí, bueno, a Dios gracias. El presidente ejecutivo del INCOP visitó esta federación hace aproximadamente cuatro meses. Desde hace cuatro meses hemos venido en lo que podemos llamar un tipo de noviazgo, ¿verdad? Estamos tratando de ver cómo aterrizamos, cómo aterrizamos una serie de expectativas que tenemos y en esto, ahora que estuvimos la sesión extraordinaria, pudimos aterrizar. Y prácticamente el INCOP lo que nos dijo es, señores, presenten los perfiles, vemos con buenos ojos a la región Brunca, sabemos que hay necesidades y nosotros tenemos recursos económicos. Entonces, hacia eso vamos.